Bueno, que se podrían acrecentar, ¿cuál es su opinión al respecto? ¿Existe o no el cambio climático? Bueno, ese tema del cambio climático es una cosa que está científicamente confirmada, o sea, no estamos hablando de una teoría o de una suposición. El problema que tenemos con el cambio climático es de que a veces hablamos de que son uno o dos grados y parecería que no debería de afectar tanto, pero hay un cambio muy fuerte en todo lo que es el movimiento de los vientos en el planeta, el tema de la evaporación del agua, de los océanos, o sea, dos o tres grados más sobre los océanos generan un cambio muy fuerte. El problema es que donde llueve mucho va a llover más y donde llueve poco va a llover menos. Entonces estaríamos en uno de los peores escenarios posibles, es decir, que haya un cambio de clima, pero que haga más extrema todavía las situaciones. Hablando de plata no conozco el detalle de la laguna, pero le puedo dar el concepto que tengo en términos generales. Si fuera por los ambientalistas no habría una sola presa en el país, y yo quisiera saber qué pasaría con el país si no hubiera presas. Entonces aquí hay un tema que es la moneda que tiene dos caras. Por un lado no podemos hacer algo sin que haya alguna afectación, pero también hay que ver los beneficios. La necesidad de construir infraestructura para dotar de agua a las poblaciones está presente. Y la única manera que se puede resolver la sobreexplotación del acuífero es teniendo un organismo que maneje agua de manera eficiente y que tenga otras fuentes de abastecimiento adicionales a lo que es el puro acuífero. Entonces, sin conocer los detalles, yo considero que había que tomar en serio los beneficios que puede dar el proyecto de una nueva fuente de abastecimiento para la laguna. La privatización es una de las posibles soluciones que se tienen. Yo en lo personal, en lo particular, no creo que sea la mejor solución. Yo creo que el país necesita evolucionar a un tema de tomar mucho más en serio los organismos de agua. Necesitamos nosotros evolucionar a que existan órganos reguladores que técnicamente se controlen los organismos operadores. Sacar el tema político del agua desde los nombramientos que dependan más bien de la profesionalización de las personas y que las decisiones que se hagan no se hagan en el ámbito de diputados, de presidentes municipales, que sea una cuestión mucho más técnica. El tema de la privatización en algunas ciudades se ha dado. Saltillo tiene esto, Aguascalientes, Cancún, pero es una posible solución. No es la persona en la que yo la apostaría, pero ha demostrado que funciona en algunas ciudades y en algunas ciudades les ha dado buenos resultados. Las tarifas de agua a nivel nacional son demasiado bajas y la eficiencia de los organismos de agua en promedio a nivel nacional también es demasiado baja. No estamos preparados para enfrentar los problemas y estamos en un proceso de deterioro gradual del sector en donde los problemas son los mismos de hace 30 años o de hace 40 años. No hemos logrado avanzar y no vamos a lograr avanzar mientras las reglas del juego estén hechas para que no lo podamos hacer. Necesitamos una reestructuración de todo el esquema normativo y operacional de los sistemas de agua a nivel nacional para poder resolver un tema que no es menor. Simplemente estamos hablando del agua que requerimos para el uso diario de todos los habitantes de este país. Entonces vamos rezagando las inversiones y a lo largo del tiempo pues ya es una gran bola de nieve que se está formando. El problema está creciendo a nivel nacional y necesitamos empezar a tomar medidas antes de que se genere una crisis. O sea, tenemos que resolver un tema por dos caminos o esperar que haya una crisis para que entonces se tome en serio el asunto o buscar convencer de una nueva ruta de trabajo que nos permita resolver los problemas. Mientras tengamos los órganos operadores en medio de una vorágine de decisiones de carácter político no vamos a avanzar y cada año vamos a estar peor que el anterior. Yo creo que necesitamos hacer una reforma importante en el sector agua y ANEAS, la Asociación Nacional de Empresas de Agua y Sanamiento, lo que queremos es enfocarnos mucho hacia buscar que los nuevos gobernadores, las nuevas autoridades estatales que lleguen a entrar en funciones logramos convencernos de que miguen a un sistema de regulación como el que acabamos de comentar y entonces ir buscando que conforme va pasando el tiempo cada vez mayor porcentaje de estados tengan un esquema operativo para los organismos que les permita caminar hacia la eficiencia y después lograr una gran reforma a nivel nacional. Hoy por hoy sabemos que con la problemática que hay desde el punto de vista político pensar en una gran reforma nacional en este momento no se podría. Tenemos que ir avanzando en el ámbito estatal. Igual entonces en el tema del ámbito local, el organismo operador no es autónomo ni autosuficiente, depende mucho de las decisiones que se tomen tanto por el presidente municipal como por la autoridad estatal. Entonces yo creo que más bien habría que hablar con los jefes políticos del estado y del municipio para ver cómo se puede caminar hacia una mejor solución. Se requiere una gran reforma en el tema del agua, una gran reforma que yo no veo condiciones políticas para que se dé en el ámbito nacional, pero habría que ir buscando que se den las reformas en los ámbitos locales. Por ejemplo, los consejos de administración de las empresas públicas, que haya una importante participación de la sociedad organizada, de los comerciantes, de los industriales, de la sociedad civil y que las decisiones se den en un ámbito de un consejo donde esté la autoridad, que es finalmente la responsable de la dotación de los servicios, pero que también se logren unos planes y unas rutas de trabajo de largo plazo a través de consejos de administración que estén integrados en la toma de decisiones de los organismos. Es uno de los caminos que se pueden tomar. El tema del agua es fundamental en todos los órdenes, desde el consumo doméstico, el industrial y la agrícola. Entonces, si nosotros partimos de que el agua es parte de los procesos productivos y los procesos de bienestar de las ciudades, nos daremos cuenta obviamente de la influencia que llega a tener. Por eso es tan preocupante el tema del cambio climático. Necesitamos irnos preparando para situaciones extremas, que ya se están dando cada vez más en el país. Se están presentando situaciones que no obedecen a un comportamiento normal. Los mismos meteorólogos que están acostumbrados a que haya ciclos en el clima, que haya años muy lluviosos y años secos, reconocen que la tendencia es estar cada vez en peores condiciones. Entonces, necesitaríamos irnos preparando para tomar un poco más en serio la problemática derivada del agua en todos los usos, desde el uso público urbano, el agrícola y cuando hay consumo industrial exclusivo. Gracias. 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 Gracias.